Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez poner En un nuevo amor, en un nuevo amor mi fe Aunque lo pase con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tenga que sufrir Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie, a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario se haga santo Nada, nada me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya De tanto amar Si te ha de quedar Si te ha de quedar